Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia, inclusive a este programa que nos enorgullece cerca de viernes aquí en CNN Chile. Y hoy día vamos a hablar de un tema de verdad desconocidísimo, no desconocido, desconocidísimo en Chile y tal vez en el mundo, la verdad, que es el síndrome de Angelman. ¿De qué se trata? ¿A quiénes afecta? ¿Qué tratamientos o terapias requiere? Bueno, es algo que nos van a contar hoy día nuestros invitados porque tenemos un panel de lujo, tres mujeres y un hombre, tres historias de vida también para conversar de este tema. Le damos la bienvenida primero a Lorena Torres. Lorena, gracias por acompañarnos. Muy gracias a ti por invitarme. Bueno, Lorena es presidenta de la agrupación de familias Angelman Chile, pero además, sobre todo lo más importante, es mamá de Pablo, un joven de 26 años con síndrome de Angelman. Y no te quiero, yo sé cuándo fue diagnosticado y todo eso, pero quiero que lo conversemos después. Así es que desde como dirigente y como madre también entonces invitada y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar hoy día también con la doctora Claudia López. Muchas gracias por acompañarnos. Neuróloga, pediatra del Hospital San Borja Rearán, médico cirujano en la Universidad de Chile con especialidad en neurología pediátrica en la Universidad de Chile, es docente universitaria y trabaja además, como yo les decía, en el Hospital San Borja Rearán. Muchas gracias por acompañarnos hoy día para ayudarnos a entender un tema al que sabemos pocaso por no decir nada, la verdad. Así que muchas gracias. Andrea Amira, terapeuta ocupacional. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Andrea, aparte de terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, tiene una certificación en National Board of Certification in Occupational Therapy, que es terapia ocupacional en inglés. Andrea es especialista en integración sensorial y tiene un magíster en intervención en salud mental infantil y además es docente universitaria y realiza atenciones individuales a niños y niñas con diversas necesidades. Una mujer que como muchos que hemos tenido la suerte y el privilegio que es tener una terapeuta ocupacional, sabemos que son claves en el desarrollo de los pequeños. Y también está con nosotros el único hombre, qué suerte la tuya, ¿eh? Sí, mucha suerte. Dennis Magliona, papá de Valentina, una niña exquisita de seis años que tiene síndrome de Angelman y también porque si no Sofía me va a indignar. Se va a enojar. Y papá también de Sofía que tiene dos años más. Dos años más, siete años. Siete años. Perdón, tiene seis años, cinco la Valentina. Cinco la Valentina. Cinco la Valentina y siete la Sofía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Y quiero comenzar, a ver, primero, doctora, ¿cómo podemos definir el síndrome de Angelman? Fácil, ¿cómo se lo podemos explicar a la gente que lo está viendo? Mira, es un cuadro genético infrecuente. Entre 1 a 12.000 a 20.000 niños que pueden ser varones o niñas presentan este cuadro. Se produce una alteración en el cromosoma número 15. En el alelo de la madre, porque cuando se divide, digamos, y se forma el niño, tiene una representación materna y una paterna para cada uno de los alelos. Entonces, la ausencia de este segmento del cromosoma 15 en un locus especial o la mutación en algún fragmento de este cromosoma genera el cuadro clínico. Entonces, no sé si te cuento un poco la sintomatología o lo hablamos más adelante. ¿Qué queremos hablar de todo eso? Y comentábamos hace un poco rato que muchos niños de repente se tardan un tiempo en ser diagnosticados porque, primero que nada, cursan con un retraso del desarrollo psicomotor que puede corresponder a muchas otras etiologías. Entonces, empiezan múltiples estudios. La mayoría de los niños no alcanza el lenguaje verbal. O sea, no alcanza el lenguaje hablado. La mayoría, no todos. O sea, todos los niños tienen severas dificultades del lenguaje. Pero como el lenguaje también es no verbal, que tiene que ver con gestos, ¿no es cierto?, de vinculación, contacto. Entonces, uno no podría decir que los niños no alcanzan el lenguaje. No quería decir que el lenguaje verbal está, en general, imposibilitado en todos los niños que nacen con Angelman. Exacto. Perfecto. ¿Qué otra sintomatología podemos decir es propio de este síndrome y no de otro? Existe un fenotipo conductual. O sea, los niños tienen una forma de ser que también los caracteriza. Y que también podría ser, digamos, uno de los elementos iniciales cuando uno ve a un niño con un retraso del desarrollo y decir, me parece que pudiese ser en esta línea, que han sido descritos como niños, como marionetas felices, porque tienen un aspecto de felicidad permanente, de sonrisa inmotivada. O sea, no hay una sonrisa en respuesta a algo, sino que es una sonrisa inmotivada y tienen también movimientos anormales, inestabilidad de la marcha y... Pero, doctora, en Chile, ¿cuántos casos diagnosticados hay? Más o menos, ¿cuánto es la frecuencia? Bueno, ustedes tienen un número 84 niños, ¿cierto? Sí, hay 84 niños en la fundación. Hay 84 niños que están totalmente ordenados, gracias a ti, identificados, sus familias y todo. Y nosotros en el hospital, en este minuto, tenemos 30 de esos niños en control. Perfecto. Y quiero ir entonces de inmediato donde la mamá y la presidenta, además de la agrupación de familias, pero primero como mamá. Cuenta un poco cómo fue el nacimiento de Pablo y cuándo se produce el diagnóstico y cómo es ese momento también. Bueno, yo tuve a Pablo, es el segundo de mis hijos, tenía un poquito de experiencia y llega este niño... Y una niña, después viene Pablo y después otra niña. Otra niña. Está Casandra, está Pablo y la Javiera. Y cuando nace Pablo, yo me sentía con mucha experiencia, así que tomé esta guagua muy rápido. ¿Ya tenía? Yo tenía 21 años. Chuta ya. Yo tenía a mi hija anterior que había nacido hace un año anterior, llevaba un año de diferencia. Entonces yo uno dice, bueno, aquí viene otro bebé, me lo llevo a mi casa y cuando llega a la casa, este niño no para de llorar. Intento amamantarlo y cuando ponía su cabeza conmigo no había relación de mamá-hijo. Es una cosa de instinto, porque cuando tú naces tu guagua, tú te lo pones y hay un zapito que se pega a tu pecho. Hay un relacionamiento súper íntimo. Y aquí esto no sucede. Yo tendría solamente que otra mamá entenderlo porque él no había comunicación. Esa cosa como básica, él me rechazaba, me echaba hacia atrás. No quería contacto. Y me demoré. Yo tengo que reconocer que me demoré en llevarlo a un control para aceptar que había algo distinto en su desarrollo. Cuando vino a los tres meses y tenía que levantar cabeza, no la levantaba. Bueno, hice un proceso larguísimo, larguísimo de diagnóstico. No paré nunca de tratar de averiguar qué pasaba. Lamentablemente cuando uno entra en este proceso de diagnóstico largo, tengo muchos diagnósticos que son súper drásticos. O sea, entre ellos que iba a fallecer a los 10 años. Y yo por esas cosas la había estudiado educación diferencial. Me titulé, di el examen de grado embarazada de él. Nada es casual. Nada es casual. Yo creo que siempre amé tanto a los niños con algún déficit. Los amé profundamente que tal vez pedí demasiado tener uno y tener al Pablo. Fue, en realidad yo no tengo que decir que hice un duelo con el Pablo. Mucha gente pregunta si estudia súper sufría. O sea, yo no sentí ese duelo. Yo entiendo a las otras familias que lo pueden tener. Pero mi amor hacia los niños con deficiencia en realidad ha sido siempre súper grande. Bueno, este proceso fue súper largo. Me resigné en que no tenía diagnóstico porque ningún neurólogo pudo llegar al diagnóstico. Lo llevé donde todos los neurólogos que consideré que podían ser los más capos en la urología. Y nunca pude llegar a nada. Hasta que la doctora Leia Troncoso, profesora acá de la doctora López, un día me dice, me llama por teléfono, después de haberlo visto muchos años atrás, ubica mi teléfono y me dice, Lorena, ¿sabes qué? Yo ya sé que tiene tu hijo. Había leído en un libro, había visto un caso y lo asoció. Bueno, yo llevo el Pablo con 12 años. Imagínate, yo había llevado todo un proceso diagnóstico. Me había entregado en que podía suceder cualquier cosa con el Pablo. Uno cuando tiene un niño que es distinto a los demás y que va a desarrollarse de una manera que uno no sabe, la verdad es que se entrega la vida. Uno es, viva el día. Y yo ya había empezado a vivir el día. Que sea lo que tiene que ser. Que sea feliz. Ese era mi proyecto. Que sea feliz, no sé si se va a poner de pie, no sé si va a caminar. No sé qué va a hacer de él. Todos me preguntaban, la familia siempre te pregunta, bueno, ¿y el niño qué va a pasar? ¿Va a hablar el niño? No me interesaba. Bueno, me llama la doctora Lidia Troncoso, lo llevo al hospital, lo hace caminar por el pasillo todos los becados y me dice, pregunta ella, ¿qué es? Un síndrome de Angelman, dicen todos los médicos. Y yo digo, doctora, ¿qué es un síndrome de Angelman? Y me dice, no te preocupes, son re simpáticos. De ahí te cuento. Claro, y bueno, de ahí partió, me explicó ella muy bien cómo ella es, ¿no? Me explicó qué es lo que significaba tener estos niños en mi vida. La verdad que yo tengo que decir que ese diagnóstico fue lo mejor que me podía pasar porque sé quién iba a ser el Pablo. Ya sé por qué era desordenado, por qué pasaba riéndose, por qué era más blanco que el resto de los hermanos. Yo tengo dos hijas que son de té un poco más morena y el Pablo es hipopimentado, mucho más blanco, todos se reñían porque era el único joven de la familia. Ten que arduin, ten que arduin. Entonces decían, bueno, pero yo en realidad me fui feliz para la casa, satisfecha de que podía iniciar un camino. El único tema era que era un camino sola, no conocía a más niños. Y ya vamos a ver cómo conocía a más niños porque, bueno, hay otra experiencia. Dennis, papá, lo decíamos de Valentina, tiene cinco años, a los dos años recibió el diagnóstico. ¿Cómo se recibe una noticia así como la recibieron tú y tu mujer? Bueno, una vez que nos contactamos con el neurólogo nos dice, mira, ¿sabe qué dio positivo en el síndrome de Angelman? Bueno, se nos vino el mundo encima. ¿Qué es Angelman? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué podemos hacer? ¿Se recupera o no se recupera? Bueno, fue fuerte. Fue un tema también, como dice Lorena, para nosotros fue un duelo, fue un duelo cortito, un duelo en el que tú buscas de aterrizar un poco tus expectativas de tu hijo. Es decir, ¿sabes? Tu hijo no va a hablar, tu hijo posiblemente no va a caminar. Y de ahí empezar a trabajar. Solamente nos quedó hacer terapia, consultar más doctores y no parar de trabajar. Terapia, 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 terapia. Y ahora tenemos a Valentina caminando y revoloteando por todos lados. Súper bien. Ya la vamos a conocer un rato más. Andrea, para explicarle a la gente, ¿hay grados en el síndrome de Angelman o no? Pues tú, no sé, a los que hemos tenido hijos con síndrome de Angelman siempre dicen, ay, pero ¿qué grado tiene? No, si no tiene grado. O tiene síndrome de Angelman o no tiene síndrome de Angelman. El tema es la estimulación. Entonces quiero preguntarte si en este caso sí hay o no hay grado y si normalmente viene asociado, por ejemplo, a otras cosas. Que puede ser, no sé, desde problemas, ya no sé si tenía problemas de marcha, pero que puede tener, aparte de este síndrome, otros asociados. Mira, en general, cuando hay como síndrome genético, uno tiende a tener como un título, ¿cierto? Como, ya, síndrome de Angelman en este caso. Y uno podría pretender que todos fueran igual. Y no es así. De hecho, uno como terapeuta, uno trata de rescatar la individualidad de cada niño porque de ahí también depende mucho de la terapia, lo que tú vas a hacer. Sí ocurre que cuando los niños no han tenido acceso a terapia, se nota muchísimo, muchísimo. A mí me tocó verlo más en otros países, como Bolivia, por ejemplo, que los niños cuando no tienen acceso a terapia, y uno los ve cuando tienen 10 años, ahí se nota una gran brecha, digamos. Ahora, sí, los niños con Angelman comparten muchas características similares. Y yo diría que hay ciertas características que hacen más compleja la relación o el trabajo en ellos que pueden ser, por ejemplo, las dificultades de sueño, la hiperactividad, la ansiedad en algunos niños, que eso puede hacerlo más complejo, como el trabajo. Sí, pero grado, claro, uno lo podría medir como en el grado de complejidad que podría ser para el día a día de la familia, como por ahí puede ser. Quiero que conozcamos entonces en la nota que preparó nuestra periodista Fernanda Short a Lorena, a Pablo y también a otra integrante de la familia que es muy importante. Veamos. Es el hijo del medio de los tres hijos que tengo, mi único varón, y Pablo hoy día tiene 26 años. Desde que llegó a la casa después de nacido, lloraba mucho más que lo que lloran cualquier huevita cuando nace. Pero en esos años, no sé si al diagnóstico el síndrome de Angelman, y hasta los 12 años, cuando una doctora del Hospital San Borges era, la doctora Leia Troncoso, me llamó para avisarme que ella creía, ya había encontrado que las características de Pablo se asociaban al síndrome de Angelman, lo llevé y me dijo, no, definitivamente él es un Angelman de libro. Es como que él fuera mi hermano chico. Es muy alegre, es muy juguetón, tiene muchas fuerzas, bruto, pero lo único que él quiere es jugar, siempre. Yo nunca como que me di cuenta como que, oh, mi hermano es diferente, no hace lo mismo que otro hermano, ¿no? Es que siempre fue súper natural. Entonces, bañarme con él en la ducha, tomar mamadera con él, que me quitara mi mamadera, esas cosas, para mí es juego. Estar así como acompañada con él, jugando. Esta condición que tiene el Pablo lo hace ser deficiente mental, severo, y además de eso, tiene un trastorno motor. Además, tiene epilepsia, tiene ataxia. Hoy día tiene una escolarosis también severa. Ha sido un camino, tal vez, difícil, aunque yo tengo que destacar que somos súper bendecidos de tener al Pablo con este síndrome, que los hace sumamente particulares, porque ellos sonríen la mayor cantidad del tiempo. Y tiene una sonrisa contagiosa, que los hermanos cuando estábamos chicos le estaban dando comida y el Pablo se ponía a reír y terminábamos todos con carcajadas porque nos contagiaba con su risa. Bueno, no se puede comunicar con palabras, entonces se comunica de muchas otras formas. Por ejemplo, él sabe que él quiere su vaso, nos va a entregar el vaso y va a empujar la bebida. Quiere bebida, entonces nosotros así vamos identificando sus cosas. Harto trabajo para mi mamá porque tiene que hacer todo. Es como que es una guagua para siempre. Hoy día está yendo con su último año de educación especial porque aquí en Chile los niños con una deficiencia mental severa estudian hasta los 26 y no pueden ir a talleres, así que hasta ahí llega nada más y que su destino es la casa. Y estamos en un plan de poder saber dónde puede ir el Pablo después de los 26 años. Nosotras como hermanas tenemos claro que el día que mi hermano esté nos vamos a hacer cargo totalmente de él. Pero necesitamos una ayuda igual. O sea, el Pablo no se puede quedar aquí en la casa encerrado haciendo nada. O sea, eso le va a ser súper mal, es un deterioro para él quedarse acostado haciendo nada. Siento que nosotros llevamos años intentando que él se mueva, que vaya a terapias o que haga cosas para que llegue un día en que nadie nos pueda entregar nada para poder seguir en esto. Ahí está entonces, con orgullo además, con un camino que... Es exquisito, pues es rico, pero es un camino que yo sé que no ha sido fácil y en que el hecho de ser educado diferencial me imagino que también... Tú ya lo mencionabas un poco antes, te preparó para recibirlo, pero luego además me imagino para criarlo. No, es muy difícil. Yo vengo y he recorrido un camino más largo que el resto de los papás, a lo mejor que la mayoría por lo menos, porque como te explicaba en este diagnóstico, Pablo fue uno de los primeros diagnosticados, pero la mayoría son menores que él. Mi intención hoy día es poder ayudar con mi experiencia a los que vienen y ha sido un camino dificilísimo. O sea, nosotros nos vamos a trabajar sin dormir muchas veces nada. O sea, el trastorno de sueño que ellos tienen es gravísimo. Ellos pueden estar días y días y días sin dormir. Hoy día Pablo está más grande, yo he optado por otro tipo de tratamiento, es distinto. Tú me preguntas por mi periodo de crianza, o sea, yo cría a los tres sin haber dormido muchos días. Dormía en el living, dormía donde pillara un ratito y era lo que podía hacer. Tienen una epilepsia refractaria en su mayoría. Llegar a un control de las crisis es un camino súper difícil, estresante, donde tienes que partir la urgencia muchas veces. Hoy día tratamos de enseñarle un poco a las mamás los mayores manejos, que firmen un video para que lleguen con la mayor cantidad de información, donde su neurólogo para llegar al tratamiento ideal, llegar a un tratamiento ideal de epilepsia es muy difícil. Pero yo no tuve todo eso, entonces yo trato de transmitir un poco lo que aprendí, porque lo que sucede es que cuando un niño nace en una familia, tú tienes un boca a boca de tu abuela, de tu hermana, que te dice un poco cómo ir criando a este niño. En el caso, cuando tú tienes un niño con una deficiencia, y una deficiencia tan particular como un síndrome de Angelman, la verdad es que nada te sirve de lo que te hayan traspasado el resto de la familia. Todo es nuevo, tú tienes que innovar con todo, entonces salir, sacar muy tu parte muy intuitiva para criar. Doctora, ¿cómo se logra un diagnóstico certero? ¿A qué edad normalmente es más común que ya se logre este diagnóstico? ¿Y cuánto marca el desarrollo? Porque no sé si este desarrollo es parejo, qué expectativa de vida tiene, si es un síndrome que con las terapias adecuadas se queda en cierto grado de desarrollo o no, o tiene problemas que sean degenerativos, por ejemplo. Mira, el cuadro no es degenerativo, en realidad es estático. Lo que produce episodios o periodos en donde el niño realmente se deteriora son las crisis. Y hay una etapa inicial, sobre todo, antes de los tres años, en donde las crisis realmente son un problema muy importante. Porque producen más deterioro cognitivo del que ya existe, y además es la angustia de vivir con un hijo que tiene crisis y que de día, de noche, que hay que estar usando medicamentos, evaluando las reacciones adversas en los medicamentos y la respuesta del niño. ¿Qué tipo de medicamentos se ocupan en el caso del síndrome de Angela? Se usan anticonvulsivantes, dependiendo del patrón eléctrico que tenga el niño, y del tipo de crisis se elige el que sea más adecuado. ¿El diagnóstico? El diagnóstico genético es complejo porque es caro. ¿Qué tan caro? ¿De qué hablamos? Yo creo que unos 2.000 dólares en total. Chuta. En total, porque hay varias etapas en el diagnóstico. Como no todo corresponde a un mismo cuadro genético, porque hay fragmentos menores del gen, pero existen otras mutaciones específicas de otros genes, entonces tú partes con un protocolo que es un test específico, un test de metilación, que se denomina para poder ver si están presentes los alelos de la madre y del padre, o si están solo los del padre, y de ahí hay un camino que recorrer con varios exámenes genéticos hasta finalmente llegar, en algunos niños, al diagnóstico. ¿A qué edad aproximadamente se hace? ¿Usted cree que, porque depende de cada caso, evidentemente cada historia es distinta, pero normalmente a qué edad ya los papás tienen una sospecha y hacen esto? Lo que pasa es que ahora es diferente, porque tú tienes acceso a todos los exámenes y lo único que necesitas es el dinero para hacerlo. Ahora, por ejemplo, la niña más... Sí, no, sí, pero me refiero a qué edad ya la gente sospecha que puede ser un síndrome de Angelman, o a qué edad, porque hay veces en que se demora mucho más en algunos síndromes que en otros. Aquí, ¿cuándo no lo necesitas en el diagnóstico? Tú puedes hacer el, uno de diez hacer el diagnóstico antes del año. Antes del año, y eso va a marcar una diferencia importante, me imagino, porque tú ya insinuabas, Andrea, que la diferencia cuando hay terapia de cuando no la hay es importante, como en todo en general, como en todo síndrome, o como también en el síndrome de Down, o como también en todos en general que hemos visto. ¿Qué tipo de terapias se desarrollan con alguien con síndrome de Angelman? Es un síndrome que igual es infrecuente, si nosotros pensamos como el número estadístico es bajito, entonces los estudios en general, cuando uno ve las muestras, son un estudio de diez niños. Entonces, tú dices, ok, ya, está demostrado, por ejemplo, la terapia conductual, pero te dice que en el estudio tres de diez niños se mostró efectividad del tratamiento. Tú dices, bueno, es mucho, digamos. Entonces, yo siempre hablo con los papás de que en realidad es mejor ir probando, porque cada niño va a reaccionar de manera muy diferente a cada terapia. Por ejemplo, en algunos casos se ocupan terapias más conductistas para eliminar algunas conductas que pueden ser complejas. Y hay algunos terapeutas que son bien especialistas en la línea conductista y trabajan con esa línea, por ejemplo, para trabajar el dormir, trabajar algunas dificultades que trae la hiperactividad, qué sé yo. Pero yo generalmente en las primeras etapas, como antes del año, yo recomiendo que el equipo de terapeutas, que sean quinesiólogos, fonaudiólogos, el neurólogo, acompañen mucho a la familia, porque es un camino difícil y un camino larguísimo. Entonces, que puedan favorecer el desarrollo del niño, pero no un desarrollo como aislado, sino que uno habla de un desarrollo funcional. O sea, si ese niño va a caminar, que no camine solo porque uno quiere que camine, sino que para que pueda cumplir una meta, un objetivo, para que sea un poco más rico ese desarrollo. Denes, ¿cómo cambia la familia? Antes de irnos a la pausa, darnos algunos tips, porque a la vuelta queremos conocer también a la Valentina. ¿Cómo cambia la familia? Yo sé, todos tenemos claros que hay ciertas cosas de angustia, de esfuerzo, de recursos, es cierto. Pero también me imagino que de alguna manera también positiva provoca cambios en la familia. Sí, positiva en el sentido de que te das cuenta quién va a estar contigo en este camino. Porque, como suele suceder, mucha gente se aleja. Será por desconocimiento, por no saber cómo reaccionar frente a ti, frente a tu hijo, se va alejando. Tampoco tienen el sentido de decir, oye, está viviendo una situación especial, ya no viene a nuestra casa. En general, la familia se complica un poquitito. Pero lo destacable es que ahí te das cuenta realmente qué miembro de tu familia va a estar siempre contigo. Sea papá, sea primo, pero son pocos, en general. ¿Y en tu caso, quiénes han sido los pilares más importantes? Los pilares, mi señora, obviamente mi gran pilar, padre, madre, suegros también, mi cuñada, mi hermana. En general, el círculo es muy cercano y ha funcionado bastante bien con nosotros, con Valentina. ¿Y por qué han sido tan claves ellos? Porque uno te tiene que ayudar a sostener. Nosotros, yo me... Cuando supimos el tema del síndrome con Susana, éramos cabros chicos. O sea, teníamos una hija de un año y siete meses y nos llegó este regalo. Y no habíamos que hacer. A ver, ¿cómo se cuida un niño con Angerman? Y ahí, obviamente, nos ayudó mucho las mamás, los papás, a cuidarlos nomás. Eso. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso también vamos a hablar qué apoyos hay, cómo una fundación pasa a ser fundamental también para todos los que les llega este regalo, pero que no saben de qué se trata. De eso y más, vamos a conversar. También vamos a contestar a la Valentina al regreso. Así es que, espérenos, volvemos de inmediato en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva, aprendiendo y sorprendiéndonos también como cada semana. Y hoy el tema es el síndrome de Angerman. Ya conocimos a Pablo, pero queremos conocer ahora a la hija de Dennis, que es Valentina, una chica de cinco años con síndrome de Angerman. ¿Qué cambios ha producido? ¿Cómo es ella? Veamos. La nota es de Nicole Geyser. Más o menos al cuarto, al sexto mes empezamos a detectar que algo no llegaba bien. No empezó a seguir hitos de crecimiento, ni de postura, ni de estimulación visual, de seguir objetos. Hasta que ahí decidimos consultar a un pediatra y que nos dijo, ¿sabes qué? Esperemos que siga evolucionando. Dale su tiempo. Pero el instinto de mamá y de papá decía que algo ha pasado. Descartamos miles y miles de otros síndromes o enfermedades hasta que en un examen particular nos salió que el síndrome de Angerman estaba presente en Valentina. No existía información, nos sentimos solos. La misma neuróloga que nos dijo, ¿sabes qué? Esto es súper desconocido. Entonces, vamos creciendo y aprendiendo. Bueno, fue difícil. Ha sido súper difícil. La mejor terapeuta para Valentina es su hermana. El día copia todo, es su imagen, la abraza, la quiere. La Vale no es como yo, así que algo no. La Vale no habla. Jugamos con su pepa nueva, ese de peluches. Le hago fiesta a la Vale. Después vemos películas. Le gusta la piscina, hace como asasín. Y cuando yo me pongo como... Yo no ando con flotador. La Vale me pilla corriendo. La gente no conoce el síndrome de Angerman. Desde médico, desde terapeuta, desde gente del ámbito educacional, no conoce el síndrome de Angerman. Entonces, cuando tú le dices, oye, mi hija es Angerman, no saben cómo tratarla. No saben que ellos de repente pueden pasar del llanto a la felicidad y viceversa. Y los descoloca. Es una niña muy juguetona, es de mucha piel, le gusta abrazar a todo el mundo, le gusta jugar. No tiene ningún problema con nadie. O sea, realmente es muy rica. La gente, una vez que ya la conoce y acepta que la niña, sí, es especial porque te tira el pelo o te pega algún piñiscón. Pero una vez que ya la conocen, sabes que es lo máximo. Son exquisitos estos niñas en general. Ahí está la Valentina y su mejor terapeuta. Sí, claro. Dicen que la Sofía es verdad, que es la mejor terapeuta. Es la mejor terapeuta. Le enseña, le toma la mano para poder dibujar. No, está todo el día pendiente de ella. Y me imagino que eso también ha provocado un cambio en Sofía. También van creciendo juntas en esto. Exacto. Por un lado, tenemos un poquito de pena porque a lo mejor estamos durando un poquito antes por sentirse más o menos responsable de enseñarle a su hermana. O se está haciendo más dulce y una niña más empática también. Pero es increíble. Cuando va al colegio, comparte con todos sus compañeritos que tienen otras complejidades, pero se desenvuelve maravillosamente. No sé, es fantástico. Yo te juro, yo estoy muy orgulloso de Sofía y especialmente de mi señora que nos ha ayudado muchísimo a llevar esto. ¿Cómo? ¿Qué admiras tú en tu señora? La paciencia, la fortaleza, tantas cosas. Imagínense cuando uno de repente está mal, se bajonea, ella está firme. Firme. Y vamos y sigamos trabajando y hagamos terapia y vamos al colegio. Hagamos lo que se pueda por la niña. Uno flaquea, pero ella generalmente no. Mujer, pues. Mujer. Correcto. Doctora, ¿qué pasa con las coberturas respecto del Angelman? ¿Qué pasa con las coberturas? Y después también las quiero llevar también a Andrea y a todos al tema de qué pasa con la educación, con el trabajo. Que sé que es palpable, un tremendo tema. 26 años, es tan importante, que no toda la gente sabe por qué. Ya te lo voy a preguntar. ¿Qué pasa con las coberturas en el sistema de salud? ¿Con el conocimiento también de los especialistas? Desde el dentista que le puede tocar a alguien con síndrome de Angelman hasta todo. Aquí en los recién urgencias. ¿Qué pasa con qué planes cubren? ¿Qué cubren? ¿Se reconoce o no se reconoce? ¿Sistema público, privado? Mira, el desconocimiento del cuadro también dificulta el acceso. Porque desde el desarrollo del médico general joven, el estudio de los pediatras, en general el neurodesarrollo, no es un área específica que esté incluida como área específica en el currículum. Y hay un desconocimiento muy importante en el neurodesarrollo, que no tan solo abarca al niño con Angelman, sino que al niño con cualquier trastorno en el neurodesarrollo. Entonces el niño que llega al servicio de urgencia, que lo ve un pediatra que no conoce el cuadro, ya se enfrenta, es educado por el padre o por la madre que consulta por el niño. Las coberturas de salud dependen del plan que le corresponde a la familia. No hay un sistema específico que le dé cobertura de salud a los niños con el síndrome de Angelman. Entonces eso está limitado, en el fondo, por el plan que la familia tenga según su recurso económico. Y por tanto ya todo el tema de las terapias, en general, no está cubierto, no alcanza para nada. No, no hay cobertura, no, absoluto. Ni público ni privado, finalmente. No hay cobertura estatal para las terapias de ningún tipo, para los niños. Bueno, educador diferencial, terapeuta ocupacional, no. No, con suerte es fonoideología y limitado, como te pasan como cinco por año. Y kinesiólogos también. Es un tremendo tema y me imagino que los gastos en medicamentos también son importantes. ¿Cuánto se puede gastar, pero más bien invertir cada mes en los remedios? No hay medicamentos que el niño utilice, pero fácilmente pudiesen ser 50.000, 100.000 pesos mensuales de medicamentos para el manejo de la epilepsia, sin considerar todos los otros requerimientos terapéuticos que tiene el niño. ¿Cuánto tienen que invertir ustedes cada mes? ¿Entre terapia, remedio? Sí, terapia, remedio, todo lo relacionado sobre 150, porque ya el medicamento te sale 50. Cada vez que va creciendo va aumentando su dosis. Y ahí empieza la terapia, la terapia de, no sé, fonoaudiólogo, kinesiología, son calientes. ¿Cuántas terapias tienes? ¿Tres a la semana, por lo menos? El ideal es tres. Cuando a los seis meses notamos cosas especiales con Valentina, nosotros empezamos con terapia kinesiológica de tres veces a la semana y nos dio muchos resultados. De ahí optamos por terapias alternativas que... Ya me puse, ¿300 mil pesos al mes en terapia es fácil también? Exacto, sí. Más de 150, o sea, ¿son 500 mil pesos fácil? Fácil. Fácil, así por lo bajo. ¿Tú dirías que mucho más? Lo que pasa es que además mi realidad se suma la cobertura y la edad. Pablo salió de la ISAPRE. Es cierto que tengo que pagar un adicional por tenerlo. Yo tenía un seguro por mi trabajo. El seguro lo saca, porque es hasta los 25. Ya tengo un adulto conmigo. O sea, la equina y el Pablo son 120 mensuales, la terapia de equina. En medicamentos, como él ya es un adulto, yo por ejemplo compro un medicamento que va recubierto, o sea, que va en cápsula, no en comprimido, porque su estómago ya es de una persona adulta, hace reflujo y todo. Yo en uno de ellos gasto 96 mil pesos. Y no estoy contando los medicamentos para dormir, para manejar conducta y los restos de epilepsia, porque las terapias de ellos, como son refractarias, no logramos monoterapia, ¿no es cierto, doctora? Generalmente es polimedicado en epilepsia. Es más de un producto. O sea, el médico cuando llega al éxito de la terapia en epilepsia lo logra con dos o tres fármacos aproximadamente. Entonces, es mucho más. O sea, yo trabajo para Pablo, trabajo para Pablo y ahí se convierte en tema también social, porque no hemos dado cuenta que la mayoría no solo pasa con el síndrome de Angelman, pasa con todas las discapacidades. Las mamás tienen que salir a trabajar, muchas mamás quedan solas, el núcleo familiar no se mantiene y además de eso tienen que ver con quién dejan a este niño para poder trabajar. Bueno, y para apoyar justamente a esas familias, se creó la agrupación Familias Angelman Chile. Y quiero saber cómo surge, por qué surge y en qué está hoy día esta fundación. Surge, bueno, yo estaba sola, Aiden estaba solo y de repente por Facebook, las redes sociales en realidad, hoy hay una mamá, yo recibí una llamada de una persona desconocida que me llama de Concepción, que es Javier Saber, y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una hija, tú tienes un hijo. Sí, podríamos juntarnos a hacer algo, después contactamos a Adenes, conocimos a Adenes y así, partimos dos o tres en marzo del año pasado y como un WhatsApp de amigos, de tres, dos amigos, hoy día son 85 familias que estamos WhatsAppiándonos, 24-7. Y como esta agrupación hoy día funciona por redes sociales, este WhatsApp... ¿Tienen Twitter? Tenemos Twitter, tenemos WhatsApp, después van a publicar... Vamos a ponerlas todas, todas. El celular para que estén en el WhatsApp. Acá, acá vamos a empezar a subir, pero todo lo que es... Y este WhatsApp, ¿sabes qué? Se convirtió en algo súper conmovedor. Para mí, sobre todo, que llevaba más años sola, digo yo sobre todo, a lo mejor para los demás, también soy súper autorreferente, pero era emocionante en realidad el minuto en que empezaron a aparecer las fotos en el WhatsApp y yo en un minuto puse, mi hijo hoy día ya no tiene dos hermanos, tiene muchos hermanos. Porque mirar la foto de la Vale y decir, uy, se ríe como mi hijo, tiene las manos de Pablo, tiene los ojos, los gestos, cómo duerme... Y se llenó, eso el día, yo creo que estuvimos, nos amanecimos, nos amanecimos en el WhatsApp, como que si hubieses encontrado a esa familia perdida, eso se convirtió, fue súper emocionante. O sea, te llevas años preguntando por qué tu hijo hace millones de cosas y te encuentras de repente con tu familia perdida. Eso fue. Con esos lazos que se necesitan reconstruir. Y otra de las cosas que también se necesitan como lazos, me imagino, y tiene el... Claro, el trabajo es un tema, ya te lo voy a preguntar, pero primero viene la educación. ¿Qué pasa, Andrea, normalmente con la educación de estos niños con Angelman? Idealmente uno quisiera estar pensando como una educación más inclusiva, pero todavía estamos a años luz, estamos construyendo un camino que tiende a ir hacia allá, pero en este minuto todavía los niños con Angelman entran como el sistema de educación especial, donde ahí están los profesores que están capacitados para poder trabajar con los niños con Angelman, y que a veces ni siquiera lo conocen tanto, porque dentro de la escuela especial hay uno, a veces dos niños con Angelman, entonces ellos también en la praxis misma empiezan como a aprender cuáles son las mejores estrategias. De hecho, te interrumpo un segundo, porque tenemos la cuenta que habíamos prometido, ya está, sigue rápido nuestro director, nuestro equipo, ahora sí, flash, ahí está, muy bien. Yo creo que estamos en debe, porque en realidad estamos ya en un minuto que tenemos que tener experiencias más inclusivas, a nivel de educación, a nivel laboral, y eso implica un cambio paradigmático muy potente, pero que todos tenemos que ser parte de ese cambio, donde ya ni siquiera tengamos que ponerle, o sea, el diagnóstico sirve, por supuesto nos orienta, pero no, oye, mi hijo es síndrome de Angelman. No, mi hijo tiene un nombre, y ese es su nombre, o sea, no es un síndrome. Entonces, en la educación todavía tenemos que vivir la educación especial, porque es lo que tenemos y es lo mejor que pueden, están en el lugar más protegidos todavía, pero tenemos que empezar a mirar ese futuro, en cómo podemos ser más inclusivos como sociedad, y darle un cambio ahí a la educación. ¿Qué pasa luego con el trabajo? Yo sé que a ustedes les preocupa también, además, la edad respecto de educación y trabajo de Pablo, los 26 años en que está. Bueno, Pablo, su último año de educación especial, después, como decía la terapia, me costaba mucho encontrar un colegio que además acepta un niño, tenemos que pensar que Pablo es dependiente 100%, no come solo y usa pañal, no controla el filter. Algunos niños de Angelman sí, controla el filtro del caso de mi hijo, por el nivel de Angelman que logró, en realidad él tiene deficiencia mental severa, entonces usa pañal. Encontrar un colegio que me lo acepte con pañal, que me lo acepte no comiendo solo y todo eso, fue bastante difícil. Luego que lo encontré, bueno, ya a Pablo le termina su temporada escolar, y de ahí, a la casa. A la casa porque es un niño con deficiencia mental severa, y el sistema en nuestro país, lamentablemente, ellos se han convertido en tierra de nadie. Porque los talleres que existen inclusivos, en realidad son talleres para niños que sean funcionales para taller. Existen talleres protegidos, ¿no es cierto?, o talleres de amazandería, de costura, un montón de cosas. Pablo, para hacer un ejemplo, nunca ha hecho una pulsera con fideo. Ese es su nivel de aprendizaje. Pablo está trabajando, aprendiendo autoayuda, que es una área del aprendizaje en la educación especial, por ejemplo. Aprender a comer solo, tomar la cuchara, todavía es su proceso de aprendizaje. Y necesita seguir recibiendo terapia. Y es su derecho, por lo demás. Es su derecho, su dignidad. Es parte de su dignidad, ¿no? O sea, él necesita seguir participando de esta sociedad. O sea, él no se merece ir. Él, ni ningún niño discapacitado mental, que sea con discapacidad severa, se merece ir a la casa. O sea, las mamás terminan solas, los hijos crecen, terminan solas con estos niños en la casa. Y eso no es justo. Doctora, ¿cómo también se deteriora una persona, un joven, un niño con Angelman, que finalmente no tenga un colegio donde ir? O alguien que ha tenido colegio y que luego, como Pablo, tiene que irse a la casa. ¿Cuál es el proceso de involución, de deterioro que se provoca ahí? Lo que pasa es que somos seres sociales, o sea, por definición. Entonces, desde ahí necesitamos el contacto del otro, el vínculo diario del otro, que es recíproco. Entonces, los niños quedan en su casa muchas veces a cargo de un cuidador y pierden esta interacción o esta rutina de levantarse, vestirse, la mochila, vamos al colegio. Todo lo que los papás trabajaron durante todos estos años se pierde. Entonces, eso obviamente que aún más disminuye sus habilidades y su interés por la vida. ¿Se ven cosas concretas de involución? ¿Se ven cosas concretas? Claro que sí. En general, en general en todos los niños que tienen dificultades neurodesargonias. No lo sé, pero en este caso no específico. ¿Qué cosas se van viendo que van perdiendo ellos? Pueden perder el interés social, por ejemplo, insimismarse o aparecer conductas autistas en los niños. Que en algún minuto pudiesen haber estado, con las terapias se fueron disminuyendo y vuelven a aparecer. Porque las rutinas del día empiezan a ser poco atractivas, no hay contacto con otros pares tampoco. Autoestimulación, autogresión a veces. ¿Perdón? Claro, conductas autogresivas, autoestimulantes. ¿Y a ti te ha educado ver con alguien que hayas trabajado en concreto esas terapias que después va retrocediendo porque no tiene este entorno, porque no tiene la oportunidad de trabajo, de educación? Mis niños son generalmente más chiquititos, ¿ya? Pero uno tiende a ver que de repente no está la posibilidad de brindar todas las terapias que uno quisiera porque realmente, económicamente, es muy complejo. No, sí, sí, seamos claros. En este país el techo, el desarrollo de los niños y de las niñas, de los jóvenes con discapacidad, son los recursos de los padres, el primer techo que tienen. Absolutamente. O sea, es así, el niño que nace en una población no se va a desarrollar como se va a desarrollar alguien que tenga recursos. O sea, es una injusticia brutal y más brutal en el caso de la gente con discapacidad. Es así. Sí. Yo diría que lo más complejo tiene que ver con lo que decía la doctora. Cuando ya no hay una rutina, no hay un objetivo, vas a estar en tu casa y ese no hacer nada se convierte al final en algo muy destructivo, digamos, porque empiezas a volver a llevarte todas las cosas a la boca, ah, como insimismarte. Entonces, aparecen todas esas conductas que evitan, o sea, limitan toda la exploración, cualquier aprendizaje que pueda haber. Por ejemplo, si Pablo usara la cuchara y queda en la casa y nadie está reforzando y que él me lo ocupe la cuchara, va a perder esa función muy fácilmente. De un día para otro la pierden. Es una cosa increíble, el aprendizaje de ellos es tan lávil. Y es un aprendizaje rutinario. Entonces, si yo dejo un día de hacer algo, se perdió. No, es muy así. Y el ensimismamiento es así, o sea, yo en el verano lo veo. O sea, esos dos meses que el Pablo no está... Si yo tengo que todos los días llegar del trabajo e intentar moverlo, porque si no, depende del otro. Son 100% dependientes. Él puede estar en una postura solamente todo un día, si yo no lo muevo. Cuando están más pequeñitos, distinto. Pero ahora ya adulto, él mantiene posturas como bastante más limitadas. Cuando eran más pequeños estaban las hermanas, las hermanas lo tomaban, lo movían. Hoy día hasta adulto solo pesa más, moverlo cuesta más y queda ahí en esa postura, frente al televisor o sentado en un sillón todo el día, si yo no lo muevo. Porque ya no es tan hiperquinético como era cuando chico, pero son terriblemente hiperquinéticos. Pero es en realidad un problema social. Esto no es un problema de educación. Hoy día se convierte en un problema social. Porque hay que sumar ahí a unos padres que también están más envejecidos. Y yo quiero preguntarte de eso. Sí. Quiero preguntarte, ¿qué pasa contigo? ¿Estás en pareja todavía? Yo hoy día estoy en pareja, me separé. Los matrimonios es difícil mantenerlos aquí. ¿Qué pasa ahí cuando se quiebran? Es muy difícil porque las mujeres generalmente tenemos por prioridad los hijos. Y los hijos se convierten en lo más importante. Y ante un matrimonio, los hijos. Entonces yo di prioridad en mi caso a los hijos. Y hoy día estoy en pareja, pero los niños ya están más grandes. Pero me dediqué al Pablo y a mis niñas, a criarlas. ¿Y tu tiempo para ver una película, para pololear, para descansar? Es terrible. Mira, yo hoy día las mamás cuando hablamos por este WhatsApp que te conversaba, motivo mucho que lo hagan. Para ellas es sumamente difícil. Mira, llegó a suceder algo súper lindo. Hay uno, en el WhatsApp hay una mamá que lamentablemente su hija ya no está y está en el cielo. Y ella muy bien dice, en un minuto, una mamá que estaba muy angustiada y se sentía muy sola. No había dormido muchos días. Eso le provoca una angustia, ¿no? Se convierte en un problema, ya van son muchos días. Y esta mamá le dice, dime dónde estás. ¿Dónde vives? Yo voy a tu casa y te cuido a tu hija. Pero por favor, sale. Que es la pati, que le quiero mandar un saludo. Lo encontré sumamente emocionante, su solidaridad. Ella ya no tenía hijos, su hija ya no estaba, pero ella se ofrece para ir y cuidar. Porque veía la angustia de esta mamá, tantos días sin dormir, que estaba sola y qué sé yo. Porque, claro, están solas, se ven solas, con problemas económicos, con tres niños más, dos niños más, más este niño. Entonces, lo encontré terriblemente lindo. Y después se armó la situación súper linda porque empezó a llamar, yo también podría ir y yo también te podría ayudar. Para que te vayas una tarde y te sientes en un parque, para que te comas un helado, para que te vayas a ver a una amiga. Yo me esforcé mucho porque en mi situación eso no sucediera. Pero tiene que ver también con las personalidades. Yo busqué muchos recursos para mantenerme lo más sana posible emocionalmente. Pero es muy difícil. Y las redes ahí son súper importantes. Lo importante lo que decía el DEN es la familia generalmente se aleja. O sea, muchos te dicen, pero ven, ven con el niño. Pero no es tan así, tú vas con ese niño que va a destruir la casa de la visita. Entonces, no es fácil, te quedas muy solo. Vamos cerrando el programa y quiero un momento final para los dos papás. Y quiero preguntarte, si tú tuvieras que definir una palabra, ¿cómo es Valentina? Amor. Solamente eso. Desde que se levanta, que te mira, todo es amor. Todo es amor, es un abrazo. Es fantástico. Para mí la vale es puro amor. Nada más que eso. ¿Y cuál es tu principal sueño y tu principal miedo sobre Valentina? Mi sueño es difícil. Es muy difícil. Mi sueño es verla feliz siempre. Hacer todo lo que es posible con mis señores, con toda la gente que nos rodea, en que ella sea feliz. Y lo más, el miedo que tengo es cuando yo no esté. ¿Quién va a estar con Valentina? Sofía. No quiero, es que eso justamente, eso es lo que me duele. No quiero que cargue eso con ella. Ojalá uno viviera siempre. Pero, no sé, yo creo que Sofía, a pesar de que uno no quiera, va a estar... Intervez no va a ser una carga, va a ser una compañía. Yo creo que eso, sí, sí. He aprendido mucho de Sofía. Sofía me ha enseñado mucho. Eso yo creo que es importante. ¿Y en tu caso, cuál es tu principal sueño para Pablo y cuál es tu principal también temor? Como para todos los hijos, claro, uno quiere que sean felices. Quiero... Quiero demostrarle todo el agradecimiento que le tengo por todo lo que me ha enseñado. Pablo para mí ha sido mi maestro de vida. Y no para mí, yo creo que para toda la gente donde se cruzó. Todos estos niños, yo quiero aprovechar de saludar a las 84, 85 familias que hasta hoy día son, porque ya crezó una familia nueva. Y bueno, son todas benditas en tener un maestro en su casa. Un maestro que te hace ser mejor persona, más grande, más sabio. Yo me siento sumamente orgullosa de ser la mamá del Pablo. O sea, yo no me llamo Lorena, yo soy la mamá del Pablo. Ha sido para mí maravilloso. Y mi principal miedo, todo yo creo que pasa por lo que dice el Dene, el principal miedo es dejarlo. Yo, mi mejor regalo de vida sería poder irme antes, o sea, después que Pablo. Que primero se vaya él. Dejarlo, sin saber caso, no sé qué va a pasar con él, es una incertidumbre tremenda, aunque tenga dos hermanas maravillosas. Es lo que me angustia, mi miedo a envejecer, a no tener la fuerza para mudarlo, a no tener la suficiente energía para salir a jugar con él, para reírme, para luchar en el suelo con él, y no tener la suficiente fuerza porque de repente ya me la gana. Eso tengo miedo. Pero van a haber manos. Ya hay cuatro. Sí. Van a haber más. Ojalá. Lorena, muchas gracias por habernos acompañado. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Andrea, por supuesto. Dennis, gracias a todos por habernos compartido un poquito también de este mundo que tiene magia, que tiene alegría y que tiene dolor como la vida misma la tiene. Y el llamado a todos, una vez más, a emparejar la cancha, dar oportunidad de trabajo, de salud, de educación, no es un favor para los niños y niñas, para los jóvenes y sus familias con Angelman. Es un derecho humano, es un derecho que se ganaron por el hecho de existir, igual que ustedes en sus casas. Gracias por acompañarnos en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.